La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 11 de febrero, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia celebra a Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos. Oramos por cada una de las personas que cuidan a los enfermos también. Saludamos a quienes nos siguen por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.org. Oramos por el externo descanso de Rafael Alcibía de Arias, Lili Enríquez, Flérida López, Iván de la Cámara, La Cruz Sosa, Mario Valdés, Cornelio de Jesús Ramírez, Pedro Pérez, Teófilo Marte, Domingo de Castro, Tomás Florentino, Carmen Felipe y Nancy Efigenia López. Hoy ha venido para celebrar con nosotros el Padre Gregorio Berroa Bello de la parroquia San Pedro Nolasco del barrio Enriquillo de Herrera. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones. Eres madre de Dios y de todos los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios de la vida que nos ama y nos salva estén siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es un día grande en la iglesia ya que tomamos en cuenta parte de esos predilectos de Dios, los enfermos, los más necesitados. Ponemos en las manos tu situación de salud y también la de algún pariente vuestro, un vecino, en las manos de Dios grande y poderoso. Y pedimos perdón por las enfermedades espirituales, por nuestros pecados, nuestras maldades, por todas nuestras faltas. Cantando. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Festejad, Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto, mamaréis sus pechos, y os saciaréis sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes, porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida. Las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño, a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florizarán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial diremos, Tú eres el orgullo de nuestra raza. El orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo, que tu alabanza estará siempre en la boca de todos, los que se acuerdan de esta obra poderosa de Dios. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Oiga, mis hermanos, ¿Cuál es mi alegría? Oiga, mis hermanos, ¿Cuál es mi alegría? Vive la palabra como la vivió María. Vive la palabra como la vivió María. Me alegría, mi 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 Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había una boda encarnada de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se han borrado vuestro pecado con la proclamación del Santo Evangelio. Amén. Hermanas y hermanos, Quiero que me permitan dirigirme con mayor énfasis a los hermanos que están enfermos en sus casas, o en los hospitales, o aquellos que están en la faena trabajando, no tienen otra alternativa, y a un enfermo tienen que estar, deben hacer, porque de lo contrario se quedan a la intemperie. En la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, se nos refiere una gran noticia, una gran bendición de Dios para con su pueblo, una gran fiesta, un acontecimiento trascendental, importantísimo. Así que, alegrense con Jerusalén, todos los que la aman. Deseamos nosotros también, que hoy, se alegren con los humildes, todas las personas que les aman, aquellos enfermos, aquellas personas que están en situaciones, que se alegren con ellas, tomando conciencia de que Jesús, el Señor, vino por los más débiles, especialmente, por los más sufridos. Ahí están los enfermos, ahí están la gente sin apellido, la gente que más sufre. Quizás tú estés en ese lugar, quizás tú estés en una situación parecida, pero el Señor quiere ayudarte a entender las situaciones por las que tú atraviesas. Si nos fijamos en el Evangelio y lo que acontece en la boda de Canaá, ahí está. Una situación aparentemente sencilla, pero para la época es un tanto compleja. Y para ustedes también, ya que cuando tienen invitados a una actividad en su familia, en su casa, si se les acaba la comida, ustedes sienten vergüenza. Si se les acaba la comida, una vergüenza grande, el que invitados vayan a irse, sin haber probado el bocado. En aquella época, más que la comida, el vino, el vino era lo más significativo. Y se les había acabado el vino. Entonces, ahí está la madre de Jesús, el Señor, para socorrer. Y ella transmite, ella transmite. Es bueno que veamos también en María, esa mujer activa, que no es indiferente ante las situaciones, lo que está aconteciendo. Estas personas que están ahí buscando, siempre buscando, a ver de qué manera ayudan. Unos buscan para criticar, otros buscan para ayudar. O unos buscan para colaborar, otros buscan para ver las faltas y comentar las faltas. Tú y yo, como María, hemos de ver en qué podemos ayudar para que el vino de la alegría se implemente, en lugar de la licordia, el rencor, y otros muchos males. Pues entonces, ahí está María, la madre del Señor. Ella está, también está contigo. Y viendo que a esta pareja de esposos, ya en la boda de Canadá, se les acaba el vino, llama a su hijo. Quizás, con tu problema de salud, el médico te dijo algo, y tú estás desesperado, desesperada, angustiada, angustiado. Quizás tú, pensando que ibas a superar tu situación, en cierto tiempo, y todavía estás, y padeces, también quizás la alegría, se te ha acabado, el vino de la alegría, y de la felicidad. Pero Jesús, el Señor, está para ayudarte, y transformar, y transformar tu situación, en alegría. Ese acontecimiento, que vino en tu vida, eso que se dio, en tu entorno, dependiendo de la forma, en como tú la mires, se puede, tornar, en una fuente de energía, y de fortalezas, también, y de entusiasmo, inclusive. Jesús, es el Señor, y Él, se hace presente, siempre para extender las manos, y para levantar. Jesús, es el Señor, y Él se hace presente, para cambiar nuestra tristeza, nuestra tristeza, y nuestros dolores. También, en fuente de alegría, Jesús, Él que padeció tanto por ti, y por mí, no te deja solo, no te deja sola, ni a tu familia, ni a aquellos tampoco. Por consiguiente, abandonemos, abandonemos en las manos de Dios, todo lo que somos, y lo que queremos ser también, confiemos plenamente en Él, y como María, importunemos, a Jesús, el Señor, y ella está siempre dispuesta, se les acabó el vino, se te acabó el vino, ella está dispuesta, como buena madre, esa mujer activa y firme, para decirte, hey, mira, el Señor está ahí, ahora, la invitación que ella te hace, es hacer, lo que Él te diga, que hagas, no lo que te parece, sino lo que el Señor, te indica, y entonces, así, las penas, las tritezas, y los dolores, se podrán convertir, en fuentes de vida y salvación, de modo, que se alegrarán contigo, tus familias, tus vecinos, y vecinas, porque hay paz en tu vida, y ha vuelto la alegría, o se ha afianzado la alegría, y la confianza en el Señor, no estás sola, no estás solo, estás con Él, y Él contigo, vamos, de la mano con Jesús, a alcanzar una vez más, la alegría, y superar las dificultades, y las adversidades, que pretenden acabar con nosotros, y con nuestra paz, que Dios les bendiga, y les fortalezca siempre, Amén, como buenos hijos de Dios, acudamos a Él, presentándoles nuestras plegarias, por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe, el don de la salvación, sea, cada vez más, canal de gracia, y de perdón, para la humanidad, roguemos al Señor, por los más necesitados, de nuestra sociedad, para que todos, reciban, la ayuda y el calor, de un servicio generoso, por parte de quienes, como María, consagran su vida, en beneficio de los demás, roguemos al Señor, por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu, de gratitud y de alabanza, que brilló, en la Virgen María, nos haga siempre fieles, y agradecidos, en los momentos, de prueba, y de alegría, roguemos al Señor, te rogamos, oye, y nos, acudimos a ti, Padre, porque eres bueno, en voz alta, algunas de nuestras plegarias, acoge también esas, que están en los corazones, y estas personas, que están acompañándonos, en celebración, a través de los medios, tú sabes sus penas, y sus dolores Señor, haz tuya, y acógelas también, todo porque eres Dios, y vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. Un día de bodas, el vino faltó, imposible poderlo comprar, qué bello milagro, hiciste Señor, con el agua, de aquel manantial, llenaste hasta el borde, del vino mejor, las tinajas, que pude llenar, yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste Jesús, lo demás, es muy poco Señor, lo que vengo a ofrecer, es muy poco, lo que puedo dar, mi trabajo, es el agua, que quiero ofrecer, y mi esfuerzo, un pedazo de paz, es muy poco Señor, lo que vengo a traer, es muy poco, lo que puedo dar, en tus manos, divinas, yo vengo a poner, tú ya pones Jesús, lo demás, la gente, la gente, con hambre, sentada, espero, en el prado, que baja, hasta el mar, con cuanto, tenía, aquí, se acercó, un muchacho, lo que quiso ayudar, es muy poco Señor, lo que vengo a ofrecer, es muy poco, lo que puedo dar, mi trabajo, es el agua, que quiero ofrecer, y mi esfuerzo, un pedazo de paz, para que este sacrificio nuestro, sea agradable a Dios, todo poderoso, el Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia, Señor y Dios nuestro, que has creado, estos dones, como remedio eficaz, de nuestra debilidad, con senos, que sean también, para nosotros, sacramento de vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, es nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, y alabar, bendecir, y proclamar tu gloria, en la memoria, de Santa María, siempre virgen, bajo el título, de nuestra Señora de Lourdes, porque ella, concibió, a tu único hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder, la gloria, de su virginidad, derramó sobre el mundo, la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro, por él, los ángeles, alaban tu gloria, te adoran, las dominaciones, y tiemblan, las potestades, los cielos, sus virtudes, y los santos, serafines, te celebran unidos, en común alegría, permítenos asociarnos, a sus voces, cantando humildemente, tu alabanza, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, el cielo y la tierra, están llenos de tu gloria, o sanar, o sanar en el cielo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, bendito, bendito es el Señor, en el nombre del Señor, santa en el cielo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Dios tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan en sus santas y venerables manos Dándote gracias te bendijo lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comédate todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Bendito sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Santo eres Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino Y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebete todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será llamada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Como en aquel tiempo tú estás presente en nuestras bodas En nuestras fiestas En nuestras actividades y en nuestros hogares Como en aquel tiempo María también Te está mostrando, te está acompañando Y te está indicando Donde hay situaciones Y tú vas correspondiendo Amado Dios Tú estás siempre presente en nuestros hogares En nuestra familia En nuestra sociedad y en los hospitales Acompaña a tanta persona Jesús Acompaña a tanta persona Amado Dios Para que vuelva la alegría A la familia, a las parejas Que tienen situaciones Bendito y alabado seas Señor Porque tú estás presente en nuestra vida Acompaña a tu pueblo Y bendíceles en este día especial A tantos enfermos Tantos enfermos Que no tienen apellido ni apoyo tampoco Bendito y alabado seas Señor Porque eres poderoso Porque das vida Porque transmite vida Y viene a transformar Viene a acompañar Honor y gloria a ti Santo eres Jesús Santo eres Señor Santo eres Amado Dios Por hacerte presente de tantas maneras Entre nosotros Y de manera especial en la Eucaristía Bendito seas Señor Bendito seas Jesús Bendito y alabado seas Señor Bendito seas Señor Jesús Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cali de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Entendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Soria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Especialmente aquellos Por quienes estamos ofreciendo Esta Eucaristía Piensen ustedes en su casa También Esos parientes vuestros Y preséntenselos al Señor Y a todos los que han muerto Misericordia Admítelos contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra San José su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Anipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén En nuestra condición De hijas e hijos Acudamos a nuestro Padre Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con su espíritu Compartan un signo de paz Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los llamados A participar Del gran banquete celestial Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y sangre de Cristo Con el tralmo Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si te hubieses recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti Señor No permita que jamás Me aparte de ti Amén Había una boda en Cana Jesús con su madre estaba allí De pronto los esposos Pudieron comprobar Que el vino empezaba ya a faltar Hacer lo que Jesús os diga Hacerlo sin vacilar Hacer lo que Jesús os diga Hacerlo sin vacilar María María lo pudo saber Y al hijo enseguida fue a buscar Jesús lo que Jesús os diga Jesús no tiene vino No sé qué vas a hacer No sé qué vas a hacer Tú solo les puedes ayudar Hacer lo que Jesús os diga Hacer lo que Jesús os diga Hacerlo sin vacilar Hacer lo que Jesús os diga Hacerlo sin vacilar Hacer lo que Jesús os diga A muchos le falta el amor La paz, la alegría en el hogar Si tú no estás María Si ausente está el Señor ¿Quién puede el milagro realizar? Hacer lo que Jesús os diga. Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús os diga. Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús os diga. Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús os diga. Hacerlo sin vacilar. 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 Hacerlo sin vacilar que has querido hacernos partícipes, de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, frutifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, nuestro canal de YouTube, www.televida.org.do También agradecer al hermano Mariano de Castro, a su esposa, que han colaborado en la proclamación de la Palabra de Dios, a Cristian Jiménez, acompañándonos en la animación musical, y al padre Gregorio Berroa Bello, que ha venido de la parroquia San Pedro Nolasco, del barrio Enriquillo de Herrera. Así que, gracias una vez más. Por aceptar nuestra invitación. Ese saludo a toda la feligresía. Gracias de corazón. Puesto de pie, recibamos la bendición. Siempre con gusto para mí poder estar con ustedes, compartir con ustedes, como yo digo, lo mejor de mí. Los hermanos y hermanas que también por la situación de la pandemia caen muchas veces en desesperación, decirle, bueno, en las manos de Dios, y Dios puede convertir estos momentos en fuente de emanación, también de energía para estar siempre con Él. cuidar la mascarilla, cuidar a los demás y cuidarse a sí mismo, también es una forma de colaborar con el propósito de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Nuestro encuentro de amor y fe ha terminado, pueden irse en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. A través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.